Y ella le dio un besito a Julián, pero no sé, que aquí te mandó, te lo juro, a Julián le dio un besito, papi te lo juro por mi mamá que está en el cielo, Julián estaba ahí así, quedó así, y entonces ella le dio un besito a Julián, serio, y aquí te mandó, aquí te mandó, pero no sé si fue Susana, pero ella no se conoce, papi de pronto Susana la buscó, Ella si besó fue a, papi besó a Julián, algo raro ahí, no, ella no besaría a Julián, hey bro, no me crees, no te creo, no me crees, vamos a botar algo, vamos a botar el desayuno, no, vamos a botar la pera, ya, de pronto Susana el panelista, besó a Julián, ve y pregúntale, es que Julián está arriba, vamos, No, pero yo quiero bajar enseguida, yo quiero estar, pero serio que besó a Julián, no, de pronto, o de pronto lo admira por la televisión, lo admira, es que es guapetón, y eso es que lo violó, es que es celoso, ojo a Pantera, tú sabes que eres bien celoso, obsesivo, compulsivo, no, pero Claudette se ve re seria, uff, pero, o sea, Pero escúchame, yo no estoy diciendo nada malo, pero si lo besó, cámara, vamos a botar a la cámara, vamos a botar a la cámara, cámara, Claudette le dio un besito en el cachete a Julián, Que se lo dio, ¿verdad? Mira, cámara, Claudette le dio un besito a Julián en el cachete, tienes que preguntarle a la que grabó a Julián, pero de pronto todas las cámaras son hermanas, ya saben, no, 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 yo creo que cada cámara es independiente, mira, bueno, esta, esta, estamos bien, esa, esa lo grabó, sí, cámara, Claudette le dio un besito en el cachete a Julián, ¿sí o no? Tengo que responder, uff, pero pregúntale a las de la sala, che, no me cree, Vale, pero es que eso no es nada malo, Pantera, no, es que yo no estoy diciendo nada, yo no vi, yo escuché que le dijo, aquí te mandó, pero no escuché el nombre, ay, no me cree, no, ella dijo, ella dijo, voy a aprovechar un poquitico y chismoseo, la casa, acá, bebé, bueno, ya no me crea, no me crea, No me creas. ¿Y en dónde le dio el veto? En el cachete. ¿Y Julián qué va a decir? ¿Julián qué va a decir? ¿Te puedo preguntar algo? Pues creo que se lo mandó la mujer. Este Guajiro sí es celoso, pero eso no tiene nada de malo. Yo no estoy diciendo que tenga nada de malo, pero no te creo. Sí, ay, bueno. Mis papás no viven porque están **** conmigo. Están braviosos. Respóndeme. Pero van a venir esta semana. Algún familiar mío, mi persona, lo que sea, va a venir esta semana. Ay, por qué digas. No va a venir ningún familiar mío ni persona mía esta semana. Pantera, Pantera, seguí bien celoso con Claudio. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos Colombia? Ponte al día de una con la app de Bix. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el app de show. No te pierdas nada. La casa. La casa. La casa. La casa de los famosos Colombia. Descarga la app de Bix. Ya. 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 CC por Antarctica Films Argentina